¡Qué linda ciudad que es Milán! ¡Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro! Y está todo listo para el partido. Soy Fernando Paloma, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Inter estará chocando contra el Benfica. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Acá los tienen a los titulares del Inter. Se viene la cancha Milán Skriniar, que trabajará como compañero en la defensa de Acerbi. Enric Mictarian saldrá con Varela en la mitad de la cancha. Y arriba el Torito Lautaro Martínez formará con Edin Dzeko. Sigue, no abandona el ataque. Ahí va el centro de área. ¿Qué se puede decir de lo que ha dado Edin Dzeko en su carrera? Bueno, de todo lo que digan hoy, esperamos ver un poco al menos. No todo la meten como este. Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Con el número de B, Edin Dzeko. ¡Jomario! La tiene pegadita a la raya. ¡Eto lo gritamos! Bueno, intervención ahí para alejar peligro. Dzeko. Acá en Salonoglu. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. ¡Ahí ve el disparo! ¡Lo taponan además! ¡Córner en corto! ¡Pelonta de Ota Mendy! ¡Si la clava está en a uno! Ese balón se fue. ¡Ay, córner! ¡Córner! ¡Córner! ¡Qué bien! ¡Córner que juega en corto! ¡Remote! ¡Controla bien el disparo! Tiro de esquina y nada más Balón de Otamendi ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego Y otra vez nos vuelve a sombra Eter a este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo Ha sido espectacular A un gol del empate Volvemos con el Benfica Que puede pasar a dominar Acanzalo en el club Impulsa bien esa pelota El Inter en ataque Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Rafa Este puede ser el empate Lo hace ¡Gol! 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 ¡Empate ha llegado! Lo que tanto ha buscado lo consiguieron al final Este partido es Tibo Alano Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol Le pega con mucha fuerza Con mucha confianza Y la pone donde él quiere Porque elige el primer palo Y sorprende a todos En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Rafa Silva Muy buena entrada La pelota al costado A ver que destino tiene este ataque Gran cintro Cayó bien el cintro al área Pero está marcado Se ha cruzado y tapa Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez Tienen la bocha y se van volando Y se metió por ahí Enorme paradón Esta es una de aquellas para ganar partidos Domina fácil la pelota el arquero Después de la que acaba de sacar Esta le ha caído casi en las manos Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Aunque esté bueno Sigue con la pelota Qué bien lo hace para superar una marca ¡Se tira! ¡Y de cabeza en el festejo! ¡Está linchada! ¡Qué golazo que ha acabado! Lo que volvemos a la repetición Y del ataque ya contra la defensor Como vamos a decir Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese camisazo No lo paraba Y estando todos los defensores en el campo Tres a dos en la pizarra Vaya festival de gol Rafa Mira cómo se junta en el bañil Levantando paredes ¡Y ahí está! ¡Rafa! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Un gol que reanime esas fuerzas perdidas! No empata el minuto después de haber recibido un gol Este de delicado no tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza al arquero ¡Ha llegado una canastada de goles! Mateo Barmian Esa forma de atacar que estamos viendo Por los dos equipos, Fernando Me hace presumir Que este partido No va a terminar el empate ¡Chico! ¡Se viene el gol! ¡El cobrín! ¡Está el cobrín de la ventaja de nuevo! ¡Un gol! ¡Tres! Y acá tenemos otra repetición De esta lucha mano a mano con la defensa Ahora te digo Que es un gol maravilloso Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien Y le mandó a guardar Uno abajo está el Benfica Y ahora la mueve ¡Tiene la pelota ahora! ¿Quién es compañía? ¡No hay manera que le quiten la pelota! ¡那! ¡Por si no lo hicieran suficientes! ¡Ay, tienen el terciro! ¡Nadie lo puede detener! y como no lo van a sacar como decimos la argentina en andas a coco chito el tercer gol que marca en este partido este jugador es un fenómeno ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la wifi champions league rafa hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea hay espacio suficiente para avanzar supera bien la marca la tribuna que pide un remate lo usaron para disfrutar este jugador un encuentro que nos tiene maravillado y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había pero de defender ni hablemos no 5 a 4 estupenda la acción para quedarse con el balón eso se llama proteger el balón lo usaron Giko avanza y se va al ataque a ver que puede hacer lo meteo uno, dos, tres, tripleta este no te perdona desde cualquier parte del campo está anotando es un pedazo de jugador señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda muy parado acá en la repetición vemos con que fuerza le pega esa pilota para que esta vaya derechito adentro este es una locura señoras y señores 6 a 4 muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla avanza bien con la pelota ahí está ahí está para descontarlo ahí está el Colón que hizo este muchacho apretó todos los montones le salió una joya bueno vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto el pobrecito el arquero si le llega a agarrar la cabeza se la arranca porque la volea fue impresionante piedad ya por favor paren 6-5 está el marcador si invitan el difusión a la llave del público el propio gusto que ahora corre en el cual cancha el temor de la partida gracias por la colaboración tapa B para impedir ese cintro guarda con esta que viene el Benfica atacando vaya espectáculo de toques que está dando este equipo David Neres han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón hoy señores las estadísticas no están del lado del Inter no siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder este equipo la ha tenido menos pero ha sabido se viene el EZO pedazo de zapatazo que ha clavado ¡Oh! Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y miralo cómo avanza con la pelota. Esta pelota será de su rival. Y puede llegar el descuento. Gol de los Águilas. Gol de Fica. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Lautaro Martínez. Gico. Este pase lleva peligro. Ahora que la tiene puede hacer daño. Gol de los Águilas. La tiene dos goles de ventaja. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro de goles. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo. Porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todos. Y la clavó. ¿Qué le vemos a hacer? Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y después de la entrada, la pelota lateral. El Inter se viene para intercambiar piezas. ¡Qué bueno eso! Con el número 36, Matteo Dermianna. Mientras el campo, con el número 77, Marcelo Brozovic. Florentino. Draxler. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Mira qué opción que tienen, tiene la contra. Draxler. Yo, Mario. Se acercarán al rival. Cuánta calidad para sacar el balón. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Lautaro Martínez. Me estaré en la controla de nuevo. Recibe Draxler. Ahí están buscando el contraataque. Lo que es apretar bien los botones. Mira lo que acaba de hacer. Han cortado bien el cintro, pero tiene que rechazar rápido. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Ahí está y puede ser. Tiene para darle de ahí. Ahí está. Ahí está. Y es tan sencillo como tostar un pan. este sí que todo el tiempo para todo hasta para tomar un cafecito con un bizcochito le dejaron todo el espacio libre hizo lo que quiso y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida terminado el partido el primero de la fase del grupo de la uefa champions league ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo hay mejor forma de arrancar el torneo claro que no dominaron contra una pelota y encima con triunfo la pelota y encima con triunfo